Un hombre normal Por este sueño tu voz ya no tienes sin ver Nunca fui tu prioridad En tu centro de atención Tengo que asimilar Me siento que ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Después de estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Yo le digo a la ciudad Tu desaparición No puedo asimilar No puedo asimilar Dices tú que ya no estoy dentro de tu corazón No puedo asimilar Me haré pasar por un hombre normal No puedo asimilar Puedes sentir que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza No puedo asimilar No puedo asimilar Ya no puedo asimilar